Las ayudas de electrodomésticos ya están preparadas para atender a los clientes que quieren cambiar sus antiguos aparatos por unos nuevos y con una ayuda económica. ¿Esperáis que vengan muchas personas por el plan Renove? Sí, de hecho ya desde primeros de año que ya se anunció que para mediados y finales de año iba a haber zonas que ya iban a dejar de emitir en analógico y solo iba a haber señal digital, todo el mundo ya ha ido preguntando y sobre todo intentando informarse de si sus antenas están adaptadas o no. Las ayudas van desde los 18 euros de un descodificador de TDT a los 150 de los ordenadores portátiles para estudiantes de primero de carrera y de primero de educación secundaria. Este año la novedad está en esta sección. Sobre todo en las televisiones que ya incorporan prácticamente todas el TDT tan conocido y por otro lado lo que es el TDT independiente. El Gobierno de Navarra subvenciona con 18 euros todos los TDT sueltos y con 100 euros todas las televisiones que ya incorporan el aparato interiormente desde 26 pulgadas, que sería como ese tamaño, hacia arriba. ¿Esta lavadora se incluye? Por supuesto. Todas que sean clase energética A vienen preparadas para entrar en la subvención del Gobierno de Navarra. Nos abonarán 90 euros al retirar el aparato viejo y luego hay una gama todavía más alta que sería A++ y A++ por las que el Gobierno de Navarra de Medar 90 daría hasta 120 euros. Para acceder a la ayuda del Gobierno foral hay que estar empadronado en Navarra y devolver el electrodoméstico o la televisión que tenemos en casa. El resto lo hace la tienda. Le dejo el ticket dentro y luego cuando tenga ratillo me trae el DNI y el número de la cuenta, porque eso hay que apuntarlo, o hacer también una autocopia. Sí, porque el Gobierno de Navarra le va a poner la subvención Villa Bancaria. Esta misma mañana algunas personas ya han aprovechado la subvención. Acaba de comprar un sintonizador de TDT y le va a salir 18 euros más barato. ¿Qué le parece esto? Bien, oye, todo lo que sea más barato. ¿Vienen a mirar una televisión? Sí, sí, venimos a mirar la tele. ¿Van a aprovechar la ayuda? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Sin duda alguna, oye, nos aprovecharemos de la ocasión. Los clientes están contentos y los vendedores también. ¿Qué supone esto para las tiendas? Bastante papeleo, porque el cliente solo ve que nos deja el DNI para que hagamos la fotocopia y nos trae el número de la cuenta. Pero bueno, en los tiempos en los que nos movemos es mejor tener mucho papeleo por trabajo que no estar mirando a que te entre un cliente. Esperan que el plan Renove Hogar les ayude a ellos también, porque en un año las ventas en su sector han bajado más del 30%. Gracias. Gracias.